Señoras y señores, vamos a presentar El Pueblo Quiere Saber, elecciones. Vamos a tener a todos los candidatos, vamos a invitar absolutamente a todos los candidatos. A Massa, a Francisco de Narváez, a los candidatos de la Capital Federal, los queremos entrevistar a todos. Arrancamos en el día de hoy con Margarita Stolviser en El Pueblo Quiere Saber. Pero antes te quiero contar, todo eso que te falta, compralo en Musimundo. Llévate heladeras, leds, lavarropas, notebook, mucho más con las promos de todos los bancos. Fijate, mirá. De Musimundo, llévate todo eso que te falta. Aprovecha todos los días 18 cuotas sin interés en productos de rubros seleccionados con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Yo tenía como un doble sueño cuando estaba en el colegio, que era cumplir los 18 años para ir a afiliarme al Partido Radical y sacar registro de conducir. Además, Margarita, el un cero, al lado. Cocino mucho y lo hago bien. Un pollo a la crema que me sale fantástico, el arroz con pollo que me sale bárbaro, ñoquis amasados. Son ñoquis de papas, es fácil. Bajo sus pétalos, mi Margarita. Tengo la última. ¿Ha habido o hay bastante polémica? Ay, la cosa. Sí. Ay, la cosa que me acaban de chocar, espero un poco. ¿En serio? ¿Te gusta en el pueblo? ¿Quieres saber? ¿Elecciones? ¿Stoldisert? Margarita. Marga Stolbisert. ¿Te gusta en el pueblo? Margarita, Marga Stolbisert. Bueno, gracias Margarita, te saludo con un beso. Sí, formalmente, delante de todos. Muchísimas gracias por venir. El pueblo quiere saber absolutamente todo, te vamos a hacer un montón de preguntas. Estuvimos ahí investigando, sabemos que tenés un hijo basquetbolista, ¿es así? Tengo tres hijos basquetbolistas. ¿Los tres son basquetbolistas? Claro, uno es más conocido. Uno porque uno ya está picando el punto. Me pasa muchas veces que me dicen, así que tenés un hijo que juega bien al basquet. No, tres que juegan muy bien al basquet. ¿Los tres juegan muy bien al basquet? Claro, los tres. ¿Cómo una madre va a decir que hay uno solo? No hace de la selección que acaba de jugar. Ni más ni menos, ese es él. Pero los tres juegan muy bien. Los tres juegan muy bien, bueno. Pero vamos a arrancar con algún aspecto que quizás no lo conoce mucho, que yo sé que te cuesta mucho hablar, pero vamos a arrancar por ese lado, así sacamos el lado incómodo si se quiere. Vamos al lado positivo, sacar el lado incómodo rápido. Vos contrajiste una enfermedad que es Guillén Barré. ¿Cómo está la enfermedad? ¿Qué consecuencias te trajo? ¿Estás curada? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Cómo es, Margarita? A ver, yo no conozco mucho sobre el origen de la enfermedad. Dicen que a uno le da, que es un virus y que a uno le agarra cuando tiene defensas bajas. Yo estaba pasando un mal momento, pero también hice un viaje y algunos pensaban que fue así. Cuando volví, empecé con una parálisis en la cara y después llegó un momento en el que estuve paralizada toda. ¿Todo el cuerpo paralizado? Todo, todo. No podía levantar los pies de la cama, nada. No podía moverme. Me cerraba los ojos con los dedos para dormir. ¿Fue un viaje a dónde? A Paraguay había ido. ¿Vos pensás que fue un virus que pudiste haber contraído? Algunos decían, es la enfermedad que contrajo este chico cuando fue a Tasmania hace poco. Pobre él, estaba en ese lugar. Yo lo tuve en mi casa. A ti me dijeron que es tener esa enfermedad, esa distancia. ¿Y qué edad tenías cuando contrajiste la enfermedad? Y creo que 28, 29 años. 28, 29 años. ¿Y cuánto te duró ese periodo de parálisis que sentías? Y yo estuve internada fácil un mes y medio. Te asustaste, me imagino. Y después, sí, sí, porque además el problema es que uno va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Y la verdad, yo en un momento pensé que no iba a volver a caminar en realidad, porque yo no sentía mis piernas, no sentía nada, 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 nada. Entonces, sí. Y lo que me quedó, porque después he tenido una recuperación perfecta, la verdad es que no tengo ningún problema, salvo algo que mucha gente que se ríe de mí por los ojitos. Los ojitos y también la boca. Y un gesto de la boca que yo no tenía antes de la enfermedad y es posterior a la enfermedad. Pero te queda bien, digamos. Nosotros los que te conocimos públicamente con... Los que me conocen posterior no se dan cuenta que antes mi fisonomía era distinta. Bueno, ¿quién quiere preguntarle a Margarita Stolbiser? ¿Quién arranca de ustedes? Hablando de defensas bajas, hubo una historia que usted tuvo, se lo levantó, o se lo levantó a usted, al marido, siendo usted docente, y su marido, alumno. Ahí lo agarró con las defensas bajas a su marido, o usted fue al revés, digamos que él se la levantó a usted. Y habría que preguntárselo a él, a Stolbiser. No, siempre son las mujeres las que saben la porra. Son ellas, no las que saben. No, pero aparte siendo maestra no hay como un... No hubo un abuso de poder con el alumno. Se hubieron buceando mucho, Daniel, se hubieron buceando demasiado, ¿eh? No hay idea. Porque eso no figura en ningún lado, che. Pero estuvimos elevados. Ahí sí, sí, sí. Margarita, le regalamos a Nusa. Pero es linda la historia porque, bueno, terminado, armaste tu familia. Es linda, ha sido casada con el mismo marido, además. Ha sido casada con el mismo marido. Pero mientras le daba clase, ¿ya empezó a salir o después, con el tiempo, retomó la relación? Y más o menos, ahí es simultáneo, ¿eh? Le puso un 10, imagínate, ¿no? Te traía manzana, lustrada. La primera salida, ¿te acordás, Margarita, con tu novio en aquel momento, tu marido actual? Che, encima debe estar mirando. Bueno, pero tampoco. ¿Cómo se llama? Juan. 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 Bueno, la primera fue muy simpática porque fuimos... Mi marido no es de Buenos Aires, es del interior. Y nunca había viajado en subte. Entonces fuimos en el tren de Morón, donde yo vivo, fuimos a Capital, en el tren, tomamos el subte, hasta ahí íbamos en una relación de amistad, íbamos de compras a Capital y cuando volvimos, el subte, chiqui, 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 y bueno, y ahí fue el primer acercamiento en el subte. El subte en línea A, me imagino, ¿no? En línea A. Que mi marido era la primera vez que subía al subte. Mirá vos, ¿eh? La famosa apoyada. ¡Ah! La doctora Mengoni, por favor. No, viajo a Diario el Subte. Se habrán apoyado hoy. Se habrán levantado muñeco ahí. Viajo a Diario el Subte, Mauro. A ver, doctora Mengoni, una pregunta. ¿Te fue difícil ser mujer en política? Y creo que sí. Me da la impresión que a esta altura aún, habiendo pasado muchos años, a mí no me gusta cuando las mujeres dicen, no, no, yo en realidad no he tenido esos problemas. Me parece que eso es desconocer que en realidad la política es una actividad hecha por y para los varones, donde a cualquier mujer le resulta difícil, ¿no? Así que yo empecé siendo muy joven, entonces me parece que uno todavía está entre la inconsciencia y la valentía que tiene el coraje cuando es muy joven. Me parece que eso me sirvió para contrarrestar lo que por supuesto eran siempre gestos muy machistas, ¿no? ¿Y el cupo es bueno o no? ¿El cupo femenino en la política? El cupo es bueno porque en realidad si no existieran las mujeres no tendríamos la representación que tenemos. Yo lo que creo es que es un error pensar que el cupo es un objetivo en sí mismo, porque además lo que según la ley de cupos era un piso para la representación, terminó convirtiéndose en un techo. Entonces el 30, que era para promover la participación de las mujeres, terminó ahí. Tienen el 30, no pidan más, ¿no? Porque muchas veces para cenar el cupo ponen la mujer de, que de política cero, digamos, o sea... Bueno, realmente esa es una acotación, pero sobre todo en esta última elección. En esta última elección fue grosero lo que ha pasado con las mujeres de, integrando las listas, la verdad. Esto es muy malo, muy malo para las mujeres, muy malo para la política, por supuesto. Siempre, además, refiriéndonos a las mujeres que no tienen militancia política. Hay mujeres, esposas y hermanas que tienen trayectoria en militancia y eso está muy bien que estén y no deberían ser discriminadas por ser hermanas. También erradicaríamos, como todas las mujeres de familias de tradición militante. Claro, pero una cosa es la que es militante, otra es la que es puesta en la lista porque como el marido no puede estar o porque quiere traccionar votos, terminan poniendo por sobre los militantes a alguien caído por la chimenea. Casualmente sobre este tema, mirá vos, lo vamos a presentar un poquito más adelante, pero, ah, Chiche Dualde versus Cristina, las conocés a las dos, además trabajaste con ellas en la misma cámara seguramente en algún momento y la mujer en la política. Mirá esto, Margarita, fíjate. Me vengo planteando en soledad el tema de la mujer en la política. Este ejemplo de mujer ejerciendo el poder, que se maneja más por su lóbulo emocional que el racional, tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien. Hay una discusión, se trata de mujeres en este caso, de esposas de importantes políticos. No, pero lo grave de lo que se plantea es que la mujer tiene que demostrar que está preparada. Esta es una preocupación que los varones no tienen en política. Jamás a ellos les preocupa demostrar que son capaces y que están preparados. Y la mujer esto, además de planteárselo como una autoexigencia, ¿no? Yo creo que en política todos, la Constitución dice que la idoneidad es la base para ejercer funciones públicas, pero eso debería ser un parámetro para todos, no para las mujeres. ¿Alguna de las críticas que se le hacen a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no cree que tiene un alto componente de misoginia y machismo? En algunos puede ser, no en el caso nuestro, por ejemplo, no en el mío. Yo tengo una mirada muy crítica, tiene más que ver con la gestión, nunca en su condición de mujer, pero es posible que en algunos casos exista. Como las que nos hacen en general las mujeres en la política, porque la pregunta de Julia un poco era eso, lo que la mujer vive dentro de la política es que hay permanentemente como una mirada escrutadora de alguien que en realidad puede no estar preparada, está ocupando un lugar que no le corresponde, entre otras cosas, porque ocupa un lugar al que aspiran muchos varones, ¿no? Los que tuvieron militancia de años en los grandes partidos, los dos partidos tradicionales de la Argentina, sea el PJ o sea el OCR, dicen que nunca se deja de ser peronista o radical. ¿Vos, a pesar de haberte ido del radicalismo, seguís sintiéndote radical? Y en tal caso, ¿cómo ves el radicalismo hoy? A ver, yo sigo sintiendo que la verdad no cambié y cuando me fui del radicalismo me fui porque sentí que el partido radical había cambiado aquellas cosas que tenía cuando yo me había incorporado en realidad. Hoy siento que están frente a un desafío y una etapa de renovación que no es poco. Los triunfos que acaban de tener en La Rioja o en Santa Cruz, por ejemplo, son triunfos con un enorme valor simbólico y están demostrando un partido que tiene capacidad de generar nuevas figuras. El caso de La Rioja es muy claro. En La Rioja, además, el oficialismo pierde la elección, entre otras cosas, por lo que tiene que ver con las mineras, con la defensa de las cuestiones ambientales. Y ahí Julio Martínez, que es un excelente diputado nacional, la verdad es que se quedó con esas banderas que eran las que su comunidad tenía y defendió. Y me parece que esto demuestra el valor que el radicalismo ha tenido, que es volver a tomar esas banderas que tienen que ver con las cuestiones que a la gente le importan. Que a veces la política y los partidos tradicionales habían perdido esto. Que es la capacidad de evolucionar y acompañar las demandas que la sociedad tiene. Las demandas, los requerimientos y los sueños y las esperanzas que la sociedad tiene. Te quiero mostrar esto. Dualde, Barrio Nuevo y Carrió. ¿Vos fuiste aliada de Carrió en la elección del 2007? Vos como candidata en la provincia de Buenos Aires y ella como candidata presidencial. Carrió hace algunos días atrás alertó sobre la posibilidad de un golpe de Estado. Vamos a escucharla y me gustaría la reflexión tuya.